Vamos a grabar esto para YouTube, chavalotes, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Me he equivocado, eso no es mi saludo, pero me da igual ¿Cómo era mi saludo? No me acuerdo Muy buena, family, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ahora sí Vamos a darle mandaquita un poquito a Trandle, ¿vale? Me ha quedado la intro un poco rara, pero efectiva, ¿no? Así cuenta como saludo y ya estaría Vamos a jugar Trandle con la hoja del rey A ver qué tal está, ¿vale? Me lo dijo un suscriptor Me dijo, oye, prueba Trandle con la hoja del rey Y dije, hostia, puede estar guapo La última vez que lo subí, de hecho Me estuve haciendo en Nashor yo solo Así que vamos a probarlo ¿Qué pasa, chavalotes? Los que vais entrando ahora al directito ¿Cómo estáis? Por cierto, estoy haciendo directos en la plataforma de Twitch, ¿vale? Si queréis apoyarme como creador de contenido, podéis pasar Y ya estaría, ¿vale? Tengo skins para regalar Y ya estaría Sin más, ¿vale? Chavalada Hago stream de domingos a jueves, os podéis pasar A las 4 de la tarde, horario español Sin más Pues a este no llego, creo, ¿eh? Así Venga, pues despacito La cosa es que contra Kale Mirad el equipo que tiene, mi R no la voy a utilizar mucho Que digamos, para reducirle armaduras Y eso, un tanque Pero Sé que la voy a poder usar para el Efectil No Quedría Lo he hecho mal ahí, ¿eh? Uh, si hubiese flasheado, lo hubiese matado seguro, ¿eh? Con el básico Pero bueno, pasaré, chavalotes He querido guardarme el flash y ya estaría Voy a guardarme, de hecho Creo que en teoría tiene que estar en la parte de abajo Porque si no ha subido ya Empezando aquí No tendría No tendría que estar aquí arriba Pero A lo mejor ese hombre o, yo que sé Nunca se sabe, ¿no? Las partidas normales Nunca se sabe De hecho Voy a hacer una cosa Vale, está bien Están sub-collems, ¿eh? I don't know Voy a intentar pushear aquí A ver si se despushear away Mira, está abajo el caín Así que esto Lo puedo hacer yo ¡Vaya castaña de Shove, loco! Estoy por tirarme el tepe allá abajo, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, vamos al lío Vamos de Spacivity No tenemos prisa ninguna ¿Vale? No hay que ir a apagar fuegos Ha gastado flash el top lane, por cierto, ¿eh? Vamos a marcarlo por aquí Que se entere nuestro jungla Vale Mira, en el momento en que gasta la Q Yo puedo echarme encima, ¿eh? Como si tuviera la rabia Me puedo tirar encima Como si quisiera pegarle el tifus o algo Porque es su única manera para salvarse Ahora no tiene flash Si no me clava el slow ¿Veis? Me clava el slow Y la cago toda Pero si gasta el slow para farmear Me puedo echar encima Porque no tiene manera de De desprenderse de mí ¿Me entendéis? Es su único... Sin flash Es su única manera de quitárseme de encima Así que... Si gasta la Q otra vez Me echo encima, pero... Pero endemoniado Ahora mismo está echando eso Pero mi jungla me está diciendo Que está por tope el Caín Así que vamos a guardar las distancias No me gusta nada jugar contra Caín Tío, esa mierda Traspasa paredes, loco Está ahí abajo También no me puedo echar, ¿no? Porque no tiene maná tampoco, ¿no? ¿Puedo intentar alguna acción agresiva aquí? Igual de agresiva que... Que el ácido en la piel o como Vale, ya no sé ni lo que digo, ¿eh? Ahora vamos despacito Me voy a ir a mi porque me pueden llegar a matar, ¿eh? Me voy y me pueden llegar a matar Me voy de aquí Vale, no me voy a comprar el Tiamat Ya os digo, me voy a comprar el AD puro, ¿eh? Me va a venir bien la velocidad de ataque El daño en base a la vida actual Me va a venir muy bien también El robo de vida Todo, todo, todo Aunque podría comprarme esto también ¿Eh? ¿Por culo? Pero no, vamos a hacer el vídeo hoy Vamos a pillar esto Y vamos a pillar una puta Vamos a esperarnos a tener 75 Pillo un pink Y ya estaría Este TP es De desearle la muerte al Kain Está feo Está feo Pero es de disrespect Porque si me ve que tiro el TP sin tirar flash Me viene y me destruye la vida, ¿eh? Vale, se ha ido este hombre Voy a dejar que sus creeps maten a los míos ¿Ok, brothers? Si sus creeps matan a los míos Le estoy denegando oro Que no va a farmearse Porque no se está llevando el oro Ni la experiencia tampoco ¿Vale? Y ya estaría Es sencillo, chavalotes Vale, tenemos R Pum Voy a dejar Mirad por donde viene ahora esta way, family ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué viene aquí este hombre? ¿What? ¿Qué cerdo? ¡Qué hijo puta! ¡Qué feo está eso! ¡Qué feo! ¡Qué feo está eso, brother! No va a tener problemas, eh, Kain Vale, Kain ya es nivel 6, ¿eh? Ya tiene... Lleva a Bergeal, tú Vale, vamos a parar la wave por aquí Ya estaría, ¿vale? Mirad donde estoy yo manteniendo No tengo flash Tengo que jugar medianamente 6 Porque Kain ronda por aquí ¿Vale? Entonces yo, mirad donde mantengo la wave Por un sitio... Creo que tiene eso guardeado, ¿eh? Por un sitio cercano a mi torre Donde no me puedan matar Vamos para allá Está viniendo el asunto, ¿no? No sé dónde está, ¿eh? Me los he llevado todorcios Let's go Voy para allá Y voy a guardarme por aquí ahora ¡Mira, mira! ¡Buah! ¡Hasta luego, brother! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Uy, uy, 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 uy! Tiene R, ¿eh? Tiene R Vamos a forzarla un poco ¿Quién es? Casio Ah, no he llegado, brother Bueno, he estado cerquita para la experiencia Está guay Vale, chavalotes Esto es moverse bastante rápido, ¿eh? Esto es moverse bastante rápido, loquillos Esto me gusta Lo cual me agrada Puseo y voy, chavalotes Puseo y voy rápido Aunque no necesitaban presión Porque me han matado a dos Pero bueno Voy para allá Al menos me ocupo De que Kale No me meta No me penalice Metiéndome esta guay Debajo de torres, chavalotes No, sí, con la tontería Os voy a enseñar a jugar Con la tontería Vais y salís de plata, chavalotes Es mentira, family Yo os quiero No deis dislike, por favor Por favor Uy, qué plaquitas más buenas Qué plaquitas más buenas No, no, no No tiene R, ¿eh? No sé si tiene flash El flash está El flash está cercano, ¿eh? A tenerlo, creo Corrego 160 doritos Que me han llovido del cielo ¿Dónde firmo? Vale Me voy de aquí Let's go Alexa, ¿por qué Excel no tiene clean Hostia, se ha activado Alexa, silencio Lo he leído Lo he leído, se ha activado Yo sí tengo clean farm Muy mal ¿Por qué no se escucha el juego? No se escucha la música El juego sí se oye A ver, vamos a pillarnos Las mercs Me las quiero ya Ahora mismo las mercs Para mí son prioridad Tienen AP AP, se ha pillado El caín del CC Zira, el Rude Tal Tienen muchos CC Se escucha el juego, ¿no? Edu, ¿andas por ahí? ¿Qué? Para tu casa, crack Hostia, vale Por eso ha venido a quitarme el pique El cabrón Vale, tengo que poner a Will Smith Ya decía yo Ya decía yo, brother Pues nada, chavales Se viene Will ¿Dónde está Will? Está farmeando solo otro andel Se está llevando los oros Me está pegando esta Si flasheo Y le meto un básico Y reseteo La mato Pero puede que no Y me gasto el flash para nada Así que no Paso victoria Voy a pulsar aquí Y me voy a ir Voy a mirar a ver Si puedo poner el Wii Para que no me vean el mapa Que esta gente está haciendo ghosting Chavalotes Vale, ¿cómo? ¿Dónde está el puto Will? That's Will No, ok GG dicen por Aquinas ¿Sabes? Aún no, brothers Venga, nos llevamos plaquita No tengo el Demolisher Pero con estas runas que tengo Después de gastar el flash O tirando la W Con la celeridad Corro muchísimo dentro de... ¿Sabes? Pero muchísimo, loco Tengo que va a quedar rápido, ¿eh? ¿Qué a mí para esto? Me quedan cuatro Uf, me queda mucho oro, tío Tengo que ir aquí Tengo que ir aquí Y vamos haciendo No tenemos prisa Se están comiendo Están comiendo navarros Esta gente, ¿eh? No me he fijado Si Cain tenía el rojo Creo que sí, ¿verdad? Si no se lo habrá hecho ya, ¿no? No Hello, brother Eso está bien ¿Sabes qué significa esto ahora, no? Que si no se va, se muere Ahí estamos Se fue, chavalotes Vale, pues a pusear Y a llevarnos torrecitas Ya estaría He pasado, ¿eh? No puedo hacer eso Sin visión como lo he hecho No puedo, ¿eh? Es de cebollas Que te cagas Pero es que Quería picar la torre Quería intentar incluso Llevármela Lo que pasa es que Los Cris han muerto muy rápido, tío Los Cris han muerto muy rápido Si no se hubiesen muerto tan rápido Me hubiese llevado Y hubiese baqueado Y hubiese llevado la hoja Pero Ahora tengo que esperar más esta wave Incluso para baquear ¡Eh! Perdió gordo Ahora sí que sí Ahora sí que sí Apengan la guardia A ver si puede venir Y ya tenemos ojitas, chavalotes Bueno, family Esto es lo que tiene que hacer Un jungla que está atento a sus cosas Dejar sus mierdas Y venirse Y llevarse experiencia Porque esto es oro de gratis Oro y experiencia de gratis, chavalotes Easy Si estás por al lado O sea, quiero decir A ver, si estás en el bot No vas a ir al top Porque se pierde una wave Vas a perder mucho tiempo Cuando llegues ya no hay wave Pero para que me entendáis Lo que os digo Si estás al lado Dejas tus mierdas Te pones Y te llevas experiencia de gratis Estoy yendo para acá, ¿eh? No sé si tiene R No sé si Creo que no tiene flash Me he atacado la torre Mira lo que estaba la vida Tú, eso es triste, ¿eh? That's sad Tengo el alfistilar aquí, brother Aquí estoy yo Ahora sí No se escucha ¿No se escucha, chavales? ¿En serio? A ver, ahora Ahora sí Soy el juez troll El jurado troll Y el ejército troll Ese Si el juego se escucha Tienes el sonido más bajo Que me autoestima ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande, loco! ¡Hostia! Bueno Ya no sé ¿Ahora sí se escucha o qué? Ahora sí Pero muy bajo Esa es la idea Estoy yendo, estoy yendo, ¿eh? Estoy yendo Lo saben, brother Que están costeando, brothers They know it Están costeando, brothers Ahora de 10, ¿no? Menos mal que me lo habéis dicho antes Menos mal que he puesto el juego a los 17 minutos El sonido del juego Que diga Este sí que me lo podría quedar yo, ¿eh? Este sí que podría Pero voy a pasar Buenas, exe Si matas a alguien te da un regalo ¡Hostia! ¡Hola! ¡Exe! Buenas, exe Se me ha activado Alexa diciendo eso ¿What? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Madre, madre Voy a tener que desenchufar el cacharrillo este No tengo TP yo, ¿eh? Si voy a hacer esto Tendría que hacerme Algo para pusear bien Con esto Pero bueno Ya que me apara No estoy siendo eficiente Ni con el pick ¡Eh! No estoy siendo eficiente Ni con el pick Loquillos ¿Qué matará? ¡Vale, let's go! Eh... ¿Qué me pillo, loco? ¿Me pillo una trini? Yo creo que sí, ¿no? Me lo han robado Vamos a ver ese regalo Voy a matar a Casio A ver ese regalito Vamos a matar a alguien Estoy, 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 estoy Déjamela aquí, chavales ¿Ese cuenta? ¿Ese cuenta o no? No cuenta, ¿no? Ay, hombre Me ha quitado... Me la ha quitado Edu Edu es puto Edu es putazo Voy a darme la torre En un fly, ¿eh? ¡Hala! Me la llevo yo, pues Hasta que caen, ¿eh? A ver hasta dónde Llega la paciencia Del bicho este Vale, ¿eso cuenta o no? ¿Cuenta ese para el regalo? A ver qué es el regalo A ver qué es Surprise A ver qué me regaláis, ¿eh? Regaladme, queredme Que estamos en cuarentena Que me hundo fácil, ¿sabes? Me hundo muy rápido Y muy fácil Espero que sea un polvazo, brother Porque... Ten cuidado Ten cuidado Let's go Y me hace chistar Y digo, ten cuidado Que es lo mismo Muchas gracias, Mario Cuatro mesazos, loquillo En una racha de cuatro mesazos Muchas, muchas gracias, Mario Welcome back Vale, vámonos de aquí Vamos a pillar esto Bastante rápido Esto también fuera Vamos a pillar aquí Y has liado ¿Por qué me ha dado a mí En la cabeza Que yo tenía Nashor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a mí? Nice one Está... Está... Nice in bot Pues ya ves ¿Nos hacemos esto rápido? ¿Cómo me ha llegado Si no acaban? No entiendo nada Ah, pero me recupero rápido, ¿eh? Me recupero bastante rápido Esta castaña Ahora, o sea Me ghosteáis Y encima lloráis Ahora, putos Después del ghosting Lloráis ¿Por qué, eh? Moríos, perros del asco El karma es malo Golpea a todo el mundo, ¿eh? Venga, vamos para adelante Como los de alicante ¿Qué velocidad de ataque tengo? 197 Bastante, ¿eh? Bastante velocidad de ataque De hecho Ojito con la Diana De... Cuidado, ¿eh? No, ¿eh? O es que ahora limpia Esta mujer limpia Demasiado bien ahora Tú por ahí no pasas Let's go Me voy Ahora sí que sí Pensaba que tardarían más En venir Digo, en un momento Me voy a poder llevar Ojo En un momento Me voy a poder llevar Todas las plaquitas Pero no Let's go, chavalotes F en el chat, por favor F en el chat, chavalotes Ahora mismo puedo hacer Yo puedo meter Una pedazo de presión Aquí Que podéis flipar Pero flipar, ¿eh? Con lo que puseo rápido Y sin hidra, loco Life steal que tengo Velocidad de ataque El daño Aguantar no aguanto mucho Pero Lo que me dure la R Tienes que tener un miedo Conmigo de cuidado Vale, o nos llevamos medio O nos llevamos esto Mira cómo pego esto de rápido Pam, 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 pam La hoja del rey Está potente, ¿eh? Esto con la hoja del rey Está potente en torro, chavalotes ¿Acabamos ya? No sé, ¿eh? Sí, yo creo que sí Estás en una cuadra, loco Voy, voy, loquillo Dale ahí con todo Oh, te han reventado, ¿eh? Lo que viene siendo la zona Oh Chavales Chavalos, digo yo ¿Cómo podéis perder Incluso haciendo ghosting? Pregunto, ¿eh? ¿Cómo se pierde Incluso haciendo ghosting, brothers? Sí ¡Victoria! No os va, chavalotes, ¿eh? Ha estado bastante nice Aquí le damos honor Warwick creo que se la ha montado bien Pero es que Diana Diana ha iniciado bastante guay Me ha gustado cómo me ha jugado A ver Let's go, chavalotes Vale, pues chavalotes Un gustazo como siempre Y nos vemos en la siguiente Hasta luego